Y nos vamos hasta Quetzaltenango, partido que terminó hace poco. Xela contra Marquense, pelotazo largo. Buena salida de Barrios, excelente salida de Marvin Barrios. Contra Roy Betancourt, y en esta se venía Jucup, el remate de larga distancia. Y Barrios con la pelota. Y la salida buena de Barrios, observen, Xela atacaba a Charles Córdoba. Y buena la sacada de Barrios nuevamente. Excelente, actuación del guardameta por el momento. Puñetazo de Barrios, la pelota queda cerca y la saca Mérida. Ahora venía Arriola. Y muy bien Barrios nuevamente, pero dominando con todo Xela. Y ese bombazo de pierna izquierda a Barrios nuevamente, lo estaban asediando. Y en esa, ¿qué es lo que...? Centro, mano. Mano, mano penal. Marca el mano, penal. De Alex y Fuentes, creo yo. Qué difícil, ¿verdad vos? Yo creo que no era muy difícil. Gustavo Grageda a sancionar para adentro. Uno a cero, ganaba Marquense. Y le pasaba la pelota abajo a José Mendoza. Pero en la situación de deliberada, no creo que sea deliberada. Es que por eso, yo reitero, adentro del área debería ser mano en mano y ya está. Y yo lo hubiera marcado. Si quieren afuera del área, marquen de otra manera, pero adentro del área no puede meter la mano nadie más que no sea el portero. Remate de Kevin Arriola, salida con todos Barrios. Y otra gran oportunidad, Pedro Zamayoba, tiro libre. Barrios de puños. Y nuevamente a llegar con Charles Córdoba. También estaba Martínez. La pelota no la podían sacar. Y en otra jugada, Martínez con el centro. Sí, no, Shell atacó, insistió. No es que... Dominó. Como ya en redes sociales está diciendo, quieren sacar a Trujillo los jugadores, nada que ver. Nada que ver. No, eso no hubiera... ¡Observen esa! Que sacada la de Barrios, en el último minuto del juego. En el último minuto del juego.